Te cuento, y esta es la buena noticia, que acaba de llegar Candela Fumales, ya está con nosotros, está en el estudio, está en su sitio, y le invito a que te salude. Bueno, un buen día a todos. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Candela, buen día. ¿Cómo va? ¿Bien? Todo muy tranquilo. ¿Muy tranquilo? Sí. ¿Viniste afilada hoy? Afiladísimo. Mirá que con esta presentación te subimos la vara. Ahora hay que demostrar la columna. Sí, nada que demostrar, usted brilla en todos los espacios y en todas las redes, por favor. Bueno. Afil en las redes sociales. Sí, total. Me encanta. ¿Podemos hacer un adelanto? Sí, por supuesto. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de Sábato, un escritor bastante polémico argentino, así que bueno, va a ir por ahí la cosa. Uno de los grandes, ¿eh? Sí, uno de los más conocidos, que igual no ha escrito tantas novelas, pero igual pasó al nivel de los escritores que se han convertido en clásicos. En realidad sí escribió, lo que pasa es que las rompía. Dicen que le gustaba quemarlas. Claro. De hecho, que quemaba sus manuscritos y que una vez casi quema la que fue su segunda novela, que se llama Sobre héroes y tumbas, y bueno, se salvó de quemarla porque la mujer lo hizo entrar un poco en razón. Su amada mujer. Exacto. Y bueno, por eso la tenemos hoy. Bueno, vamos a desarrollar todo esto en tu columna, pero bueno, no es robarle nada a tu columna comentar algo de lo que hablábamos en la columna de la semana pasada, si mal no recuerdo, que acá se da el caso inverso, que con Kafka, ¿no? Porque a Kafka pudimos conocerlo gracias a que alguien desobedeció su voluntad, ¿no? Exactamente. Que era quemar todas sus obras, que no se conociera, que no trascendiera. Bueno, aquí Sábato, que era muy celoso guardián de sus obras y muy exigente consigo mismo, bueno, no logró que sucediera, o evitó, mejor dicho, que pasara lo que le pasó a Kafka. Exacto. Sí, y de hecho no hay mucho material de Sábato justamente por eso, porque efectivamente quemaba las cosas que no le gustaban. Es que Sábato ya sabía de lo que había pasado con Kafka y no quería que le pase a él, ¿eh? Entonces se... Se encargó él mismo. Se encargó él mismo, se encargó él mismo de que tuviera éxito su voluntad. Bueno, muy lindo tema, Sábato, ¿eh? Así que ya está, quédate tranquilo, vos que lo estabas esperando. Aquí está, llegó Candela Fumale. Ahora vamos a entrar de lleno en lo que estabas esperando, que es la columna de Candela Fumale, que nos va a hablar sobre Ernesto Sábato. Bueno, hace un ratito en tanda estábamos hablando de la longevidad, y bueno, Sábato vivió 100 años. No es un número corto, vivió desde 1911 hasta 2011, y uno por supuesto lo tiene a Sábato como un escritor, y en última instancia como un actor cultural y bastante político de la escena argentina. Pero él era físico, él tenía un doctorado en física, que no es un título chiquito, y con ese doctorado y estudios que él había hecho, logró una beca para ir en Francia a un laboratorio a trabajar, que es el laboratorio que había fundado Marie Curie, que era un laboratorio muy conocido, y estando ahí en Francia, bueno, entró en contacto un poco con los surrealistas que había en esa época, con André Breton, que era un escritor particularmente conocido, que le dijo que era muy bueno lo que él hacía, porque él ya había empezado a escribir para esa época, y cuando volvió de esa experiencia fue cuando empezó a escribir un poco más, y paulatinamente fue dejando de lado su profesión dentro de las ciencias, y se tumbó más para el lado de la literatura, y más de grande también fue haciendo un cambio, porque fue dejando de lado un poco la escritura, para convertirse un poco más en un actor político, por ejemplo, hay una foto muy famosa de él con Alfonsín, que le está entregando lo que se llamó el informe Sábato, porque a él lo habían encargado de lo que se llamó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, o la CONADEP, donde él tenía que investigar qué había pasado con un montón de desaparecidos y de torturados en la dictadura de Videla, entonces a partir de ese momento él quedó ligado mucho más a eso que a la escritura de ficción, porque él además, en lo que más se lució además de escribir novelas, fue en escribir ensayos, entonces él retoma esos temas mucho en ese periodo de su vida, pero bueno, la parte que me corresponde más a mí, que es la de ficción, está comprendida por solamente tres novelas muy espaciadas en los años, se escribió una, muchos años después escribió la otra, que se llaman El Túnel, Sobrehéroes y Tumbas y Abadón el Exterminador. El Túnel es la más conocida y la que por ahí más se escucha nombrar, y a mí me pasa algo curioso con esa novela, no sé si a ustedes alguna vez le pasó, pero es que no estoy segura o no me acuerdo de si la leí o no la leí, porque es una novela tan conocida y que todo el mundo vuelve, es una novela recurrente en los programas de literatura, en Canal Encuentro, en Canal A, se habla todo el tiempo de esa novela y es como que uno ya se va sabiendo la trama de escucharla, no sé, no me acuerdo si los recuerdos que tengo de la novela son por haberla leído o por las cosas que escuché de esa novela. Y eso me pasa con algunos libros así muy particulares, que no me parece algo malo tampoco, porque al fin y al cabo de alguna forma quedó en mi haber cultural esa novela. Está en el inconsciente colectivo. Exactamente, quedó en el inconsciente colectivo. También lo nombraron director de la UNESCO, pero renunció después de dos meses. Pero bueno, por estas cuestiones Sabato quedó como alguien políticamente muy activo, además de su rol de escritor. Hay una película que salió sobre el túnel y además el túnel fue una novela que se tradujo a muchos idiomas y el filósofo Albert Camus, que la leyó en español, pidió que por favor la tradujeran en francés porque le había parecido una de las mejores novelas que había leído. Y bueno, es un dato interesante. Además fue el segundo escritor argentino en ganar el premio Cervantes. Primero lo ganó Borges y después lo ganó él, pero también dentro del Habla Hispana es un premio literario muy importante. Que como decimos siempre, los premios literarios son a veces discutibles porque es según la opinión de la institución que lo otorga, pero sí dan visibilidad al escritor y es interesante que haya escritores argentinos que lo ganen. En esa época se estaba dando lo que se decía el boom latinoamericano, que fue este movimiento en el que un montón de escritores latinoamericanos se hicieron conocidos en Europa y un poco cambiaron la forma de escribir. En Europa en ese momento lo que más vendía era la novela y la novela realista y en Latinoamérica se hizo mucho más fuerte el cuento, el cuento corto. Y la novela no tan así con tintes realistas. Y bueno, Sábato tenía una escritura en la que era muy existencialista. Él cuestionaba muchas cosas de la sociedad y de cómo el ser humano se concibe dentro de esa sociedad. Y lo que yo recomiendo para leer de Sábato, bueno, además de El túnel, que es una novela que siempre vale tener leída, sí, muy icónica, están lo que se llaman Cuentos que me apasionaron, que es un compendio de cuentos que él hace, que, es decir, no se ve nada de la escritura de Sábato porque son cuentos de otros autores, pero es una selección interesante de cuentos porque elige, por ejemplo, cuentos de Kafka que hablábamos la vez pasada, pero no elige los más conocidos, elige los que a él le gustaron aparentemente, pero además incluye como una breve reseña de la vida de cada autor, entonces es un volumen interesante para tener porque es como que vas leyendo un poquito de cada autor, sabes un poquito de su vida y además, bueno, lo hizo otro escritor, es decir, no es solo una cuestión de elegir el cuento que editorialmente sea más conveniente. No, y además, para dimensionar, vos ahondaste un poco en lo que es la parte literaria propiamente dicha, pero para ahondar un poco acerca de la dimensión y la estatura humana que tuvo Ernesto Sábato, convengamos que cuando vos, por ejemplo, contabas que él había sido físico, no es un físico más, era un físico que estaba trabajando con el premio Nobel de Argentina, José, en la Universidad de La Plata, que se codiaba con lo mejor de la ciencia a nivel mundial, realmente muy destacado y reconocido, pero más allá del reconocimiento, pónganse a pensar que la estructura de pensamiento o de abstracción que tiene una persona en el razonamiento y en el modo de encarar las cosas desde el punto de vista científico, es diametralmente opuesto al que a priori uno cree o se imagina que tiene el mundo artístico, ¿no? Y él pasó de un mundo, de un extremo a otro y descolló en ambos, porque cuando él abandona la física, el mundo de la física lo lamenta. Y de la misma manera que se volcó a la física, también se volcó apasionadamente a la política. Él era un manifiesto, digamos, militante del Partido Comunista, pero del Partido Comunista, militante en el sentido cabal de la palabra, él fue a trabajar a Europa y a conocer la realidad de lo que era el Partido Comunista, no recuerdo en qué país exactamente había ido, no sé si era Hungría, uno de esos de Europa del Este, y salió espantado, ¿no? Con ese divorcio entre el idealismo y lo que marca la realidad. Después pasó por la política, como bien mencionás vos, que fue, digamos, lo que, digamos, más se conoce de él, porque la frase nunca más le pertenece. Además fue una persona que fue muy activa en la cuestión de, bueno, se hace una presentación, se hace un congreso, hay muchas charlas de él, daba talleres literarios, y respecto a lo que vos decías de ser político, además de ser política, él era muy frontal con sus pensamientos. Él era crítico, no era un político de... No, exactamente. Era un analista político, y expresaba además su opinión personal, que por ahí la fue cambiando a lo largo de su vida, como cualquiera de nosotros puede hacer, pero de hecho cuando él volvió de Francia, que empezó a trabajar como profesor, cuando todavía estaba metido en el ambiente de la ciencia, escribió un ensayo criticando a Juan Domingo Perón, y tuvo que abrirse de la facultad, porque encarecidamente le pidieron que deje la cátedra. Entonces, claramente sus ideas políticas eran algo muy fuerte en su vida, porque le acarreaba ciertas consecuencias, como muchas personas, ¿no? Pero él prefería expresar su opinión antes que mantener esta corrección política que por ahí otras personas prefieren. Eso le dio una integridad moral y una coherencia, que lo llevaron después a estar al frente de la CONADEP, sobre todo por su compromiso con los derechos humanos. Hablaste de expresarse, y hay oyentes de Primera Mañana que se están expresando. Así es, nuestro compañero Gustavo Abad nos dice que Sabato fue secretario general de la Federación Juvenil Comunista, y su obra y sus ensayos tienen ese tinte, justo a lo que estaban hablando ustedes. Sabato se destacó en las ciencias, en la literatura y en política. Un prócer, es una lástima reconocerlo después de muerto, nos dice Paulo. Sí, y después, algo que no sé si mencionaste, pero cuando él ya da vuelta la página de la literatura en su vida, al menos públicamente lo da a entender, él estaba abocado enteramente a la pintura. Sí, es otra beta artística que él tenía, y es muy interesante ver cómo en una persona, que creo que sucede mucho más a menudo de lo que uno cree, se dan estas cosas que vos decías antes, que él era científico y uno tiende a pensar que una persona de cierta formación académica tiene una estructura de pensamiento determinada, es decir, uno piensa que un científico es alguien que piensa todo verdadero o falso o en términos totalmente objetivos o comprobables. Y yo creo que no, que en una persona se puede dar tranquilamente esta mezcla entre un lado totalmente artístico, un lado más humanitario quizás, por el lado de los ensayos y de la ayuda social, y otro lado totalmente fáctico como es el ser un científico. Creo que eso es muy, mucho, que sucede mucho más de lo que uno cree y que a veces es un error también encasillar a la persona pensando que, porque es científico. De hecho yo conozco muchos, por ejemplo, por dar un ejemplo, profesores de matemática o de ciencia o de biología que son creyentes. Y como que uno piensa que porque la persona defiende la ciencia no puede ser a la vez creyente, por decir cualquier mezcla, o suele suceder eso, que el hobby de una persona quizás no tiene nada que ver con la profesión a la que se dedica. Es que el alma humana, el ser humano, mejor dicho, es tan... Variado y complejo. Variado y complejo e inabarcable. Y bienvenido sea eso. Entonces, realmente estas mentes brillantes que han llegado a las profundidades en distintos ámbitos, realmente son dignos de respetar. Sí, ¿me parece? Sí. ¿Podemos leer un par de frases? Sí, te iba precisamente, te quería preguntar que me dijeras algo más acerca de su obra o, bueno, en este caso, de las frases. Bueno, dejemos que la obra de Sábato hable por sí sola. A ver. Siempre es levemente siniestro volver a los lugares que han sido testigos de un momento de perfección. Y sí. Y sí porque se rompe el hechizo. Un poco sí, ¿no? Muy linda. ¿Vamos con otra? Dale. Así se da la felicidad, en pedazos, por momentos. Cuando uno es chico, espera la gran felicidad. Una felicidad que sea enorme y absoluta. Y a la espera de ese fenómeno, se dejan pasar o no se aprecian las pequeñas felicidades, que son las únicas que existen. La felicidad está en el ahora y no en lo que va a venir. Sí, un poco eso. Y un poco, quizás, es mi interpretación, ¿no? No creer que la felicidad es un estado absoluto, como te hacen creer a veces, como que uno soluciona un problema en su vida y de repente todo es bueno. No, creo que es algo día a día. Hay días que uno de repente está bien y otros días que no. Y bueno, van siendo esos momentos. Y está bien que sea así. Y está bien que sea así. Como una montaña rusa. Está bueno. Es como el dicho que se le atribuye a Galeano, que en realidad le dijo Fernando Birri, respecto a la esperanza, ¿no? Es un horizonte que te corre en... Que se va moviendo, pero que sirve para caminar. Que sirve para caminar. Exactamente. Qué lindo tenerte. ¿Por qué te acordás de todas las frases tal cual son textuales? Yo me acuerdo de la idea. No tan textuales. Bueno. Hay que decirla con seguridad para que parezca que uno se la acuerda. Claro. No. Vos sabés que a mí algo que me llamó mucho la atención y es un poco... No me acuerdo si lo hablábamos al aire o fuera del aire, de que yo suelo tener un recuerdo más bien emotivo de las cosas. Sí, lo hablamos. Lo hablamos ayer. ¿Lo hablamos ayer al aire? Sí. Ajá. Y... Qué memoria la mía, Dios mío. Y vos sabés que el recuerdo que yo tengo... Lo que a mí me genera Sábato es alguien que precisamente llegó a las profundidades del alma humana y a través del conocimiento profundo del ser humano y de sus potencialidades y de todo lo lindo que de pronto puede llegar a brindar esa potencialidad, pero todo lo negativo y lo mal que lo administramos, ¿no es cierto?, y comprender cuál era el grado de destrucción que estábamos haciendo hacia nosotros mismos a través de las conductas que no eran las apropiadas para con uno mismo y para con los demás, que a él lo pusieron, al menos para mí, en un lugar de tener una visión catastrófica acerca del futuro y del presente sobre todo, porque él no veía, insisto, es lo que yo recuerdo, ¿no es cierto?, de él, él no veía posibilidad medianamente cierta o concreta de que podamos revertir todo lo malo que estaba haciendo el ser humano para llegar a tener un mundo mejor, una sociedad más justa, más igualitaria, menos violenta. Y en los últimos años de su vida, cuando ya esto estaba instalado, así como te lo estoy contando, saca un libro para los jóvenes, que no me acuerdo ahora cómo se llama, en donde, pese a todo esto, ¿no es cierto?, de negativo y de visión catastrófica, les pide a los jóvenes que no pierdan la esperanza porque la esperanza está en ellos y un poco los cuida de que la realidad no les quite la esperanza, ¿no es cierto?, de luchar por un mundo mejor. O sea, me parece un acto responsable, y a esto voy, de quien sabe que las cosas están mal, pero trata hasta, con el último aliento, de defender la única posibilidad de un futuro mejor, y en este caso, situándolo en manos de los jóvenes. Es que yo creo que, aunque no hubiera llegado, supongamos que Sábatos hubiera muerto antes de llegar a escribir este último texto, que tenía por ahí otra actitud, digamos, una actitud mucho más positiva, el hecho de ser pesimista a veces es simplemente un acto de denuncia, y eso es, termina siendo a la larga algo que beneficia a la sociedad, porque es el hablar, el nombrar, el denunciar lo que está mal. Entonces, aunque parezca que la persona en realidad no está haciendo nada, para mejorar la situación, quejarse a veces es hacer mucho, y es visibilizar cosas. Si Sábatos hubiera quedado como físico, probablemente hubiéramos tenido otros descubrimientos u otro tipo de avances, pero quizás no hubiéramos llegado en materia de derechos humanos a ciertos lugares que el activismo de muchos escritores nos hizo hablar de cosas en momentos en donde la gente por ahí no se animaba todavía a hablar de esas cosas. Y hoy lo vemos como que podemos hablar de cualquier cosa, y es casi cierto, pero pocos años atrás no era tan así. Entonces, la puja de todas estas personas que hablaban en contra, y en un tono pesimista quizás, sí hizo que hoy pudiéramos estar menos pesimistas en algunas cuestiones. Tal cual. Antes del fin se llama el libro que yo estaba citando, que no recordaba el nombre. Muy bien. Donde, digamos, rescata y le tiende un puente a los jóvenes hacia el futuro, ¿no? Hacia un futuro posible. Nos dice Gustavo Abad que La Resistencia, me parece que se llama el ensayo que dice Javier. Ah, puede ser, puede ser. O Antes del fin o La Resistencia también. Cualquiera de esos. Cualquiera de los dos. No soy tan erudito como para jugarme a cuál de los dos era. Pero qué lindo traer una figura tan comprometida y que tiene que ver, y esto es lo que a mí me gustaría rescatar en la figura del sábato, con nuestra cultura. Sí, es un escritor argentino que ve, hay cuestiones que traspasan las culturas y traspasan los países, y cuando uno habla de política, no importa tanto de qué país es, porque hay escenarios que se van repitiendo en las épocas y en los países, pero que sea argentino y que hable de algo nuestro, a nosotros nos pega un poquito más de cerca. Entonces, por eso es un escritor del que hablamos tanto acá. No, y además, qué sé yo, el otro día, ayer el 3 de febrero recordábamos a San Martín, que entregó su vida por la patria. Sábato, estuvo durante todo el tiempo que estuvo reunido la CONADEP, dio su vida por la patria también, junto a todos los que participaron, escuchando los testimonios, recabando información, elaborando el informe, nunca más. Hay que hacer eso. Bueno, después de ese informe, él dijo que fueron los peores meses de su vida, que fue un infierno haber vivido y escuchado y visto... Estuvo en el infierno, dijo. Exactamente, todo lo que vio. Que no se arrepentía, pero que había sido una experiencia personalmente muy fea. Sí. Qué lindo que hayas traído, digamos... No es con la excusa, ¿no? Porque, obviamente, si hay algo que abre la puerta por sí mismo de Sábato, es el valor literario de su obra. Pero, bueno, a través de su obra hemos rescatado una figura muy controvertida, porque era alguien que no tenía pelos en la lengua, y que siempre que hablaba algún resorte del poder molestaba. Sí, o a quien tenía una idea política diferente que también estaba en desacuerdo con lo que él decía, que es totalmente válido también. Ajá. Bueno, qué lindo. Muy lindo. Y todo esto, alguien que acaba de sintonizar la radio dice, ¡Ay, me lo perdí! Creo que estaban hablando de Sábato y me parece que estuvo interesante. Esto lo... Para esa persona que está angustiada en este momento, ¿tiene alguna posibilidad de volver a escuchar esta entrevista, esta columna? Sí, por supuesto. Las columnas las voy subiendo siempre a YouTube, así que en el canal Candela Fumale, ahí las van a encontrar la semana que viene probablemente. Y si no, en Instagram Candela Fumale o mi blog que es escritoscosmicos.video.blog. Bueno, así tienen cómo seguir a Candela Fumale toda la semana, ¿eh? Así que ustedes saben que los jueves está acá, pero toda la semana está en las redes. Así es. Al igual que nosotros estamos toda la semana en dónde, en qué redes. En Instagram y en Twitter, arroba Primera M113.